Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente de YouTube. Mi nombre es Omar Castañeda. En el video del día de hoy les traigo una reseña con respecto a una cámara conocida como Sea Bear, tal y como la ves aquí en pantalla. Recientemente me contactó la empresa de Gearbest.com y me han pedido hacer un review o una reseña con respecto a esta cámara, en donde me indican que es una cámara que te ofrece gran funcionalidad y que prácticamente el precio es mucho más bajo comparado a aquellas cámaras como por ejemplo la GoPro que suelen costar cientos de dólares. Esta cámara posiblemente te podría interesar. A continuación te tengo todos los detalles para que veas exactamente cómo es que funciona y si vale la pena adquirirla o no. ¡Gracias! Y pues bueno, aquí tenemos la cámara. Dentro de la caja viene prácticamente la cámara con este protector en la parte de enfrente que tú se lo puedes remover para que obviamente empieces a grabar y de esta manera protejas el lente. Incluye además su manual, el cual viene en inglés y en chino y también incluye este cable USB para que puedas transferir el contenido a tu computadora al igual que cargarlo. Entre las características que encuentro es que tú puedes grabar video en 4K con 30 photo frames por segundo. Si tú quieres grabar en 60 photo frames por segundo, puedes utilizar el 1080p y además tiene otro tipo de resoluciones más bajas en caso de que tú lo necesitaras. Toma fotografías con 12 megapíxeles de calidad. Te hace también efectos como cámara lenta y pues prácticamente también te sirve esta camarita de dash cam, usualmente las que utilizamos en nuestro carro para grabar los eventos que suceden. Incluye también la posibilidad de grabarte en lapse time o lapso de tiempo, no solo el video sino también las imágenes. La batería le dura aproximadamente 90 minutos y para transferir todo el contenido lo puedes hacer por medio de una aplicación que instalas en tu dispositivo móvil o también lo puedes hacer por medio de este cable USB que viene incluido. Este control que tú ves aquí en la parte de enfrente te permite cambiar entre los modos. Tú puedes seleccionar el modo de grabar por ejemplo video en 4K a 30 photo frames por segundo, puedes cambiarlo a tomar fotografías, puedes cambiarlo para tomar timelapse o puedes cambiarlo también para tomar video en cámara lenta entre otras opciones. Todo eso lo controlas desde este control. Me llama la atención que en la parte de abajo incluye esta rosca de entrada en el cual tú puedes colocarle cualquier accesorio regular que utilizas para cámaras. Este tipo de entrada usualmente no lo incluye en las cámaras como por ejemplo GoPro. Usualmente tú tienes que comprarle un accesorio para poder meter dentro de la cámara y de esa forma lo puedas sostener. Del lado derecho incluye la entrada para la memoria SD. Te permite colocarle una memoria de hasta 128 gigas, lo cual realmente te permite grabar grandes cantidades de video. La estuve probando y el audio me parece realmente fantástico. Tiene esto para que coloques la batería. Quiero mencionarles que los reemplazos de estas baterías son bastante económicos para aquellas personas que tienen la posibilidad de comprar en línea. Por ejemplo en Amazon.com los reemplazos de baterías te salen en 10, 15 dólares. Bastante económico. Y de este lado también encontrarás el control para encender la grabación y también apagarla. Ahora si te das cuenta los controles son bastante fáciles. Aquí puedes ingresar prácticamente a las configuraciones del video. Puedes grabar en cámara lenta, en lapso de tiempo y muchísimas opciones más que de este lado puedes configurar prácticamente a tu gusto. De este lado se darán cuenta todas las calidades en las que graba el video. Simplemente la seleccionas y la dejas configurada para eso. Incluye también las configuraciones para la cámara. Puedes tomar fotografías en un determinado tiempo si es que no hay una persona que te pueda tomar la foto. Puedes también tomar fotos prácticamente en lapsos de tiempo por medio de esa opción. Aquí te muestra todas las calidades que te ofrece para tomar las imágenes. Incluye también la posibilidad de ver todo el contenido directamente aquí en la cámara y reproducirlo. Puedes también conectarlo a bluetooth. Desde esta misma sección puedes también conectarlo a tu teléfono o a la aplicación que se instala directamente en el dispositivo móvil que tengas. Y como les repito desde tu dispositivo móvil puedes descargar todos esos videos o fotografías que hayas tomado. Ahora el control de aquí enfrente es prácticamente para seleccionar el modo de manera rápida. Vamos a suponer que tú quieres tomar una foto. Pues bueno le aprietas el botón de enfrente y te cambia del modo de video directamente a las imágenes o viceversa. Le repito que en las configuraciones tú puedes programar qué tipo de video y en qué resolución te va a grabar por defecto. De acuerdo a lo que tú selecciones al igual que las imágenes. Ahora lo único que nos resta con esta cámara es salir a la calle y prácticamente probarla para ver cómo se ven las imágenes. Y de esa manera tú decidas al final si vale la pena adquirirla o no. Bueno esto que estás escuchando es el sonido real de cómo se escucha esta cámara. Como pueden darse cuenta se escucha bastante bien a mi punto de vista. Estamos a la intemperie afuera obviamente puede haber otro tipo de sonidos que puedan interferir pero a mi punto de vista se escucha aceptable. Música Música Y pues bueno todo lo que acaban de ver en este momento. Son imágenes tomadas con esta cámara tú decidirás si realmente es lo que tú buscas. A mi punto de vista es una cámara que puede realmente el evitar que tú compres una cámara mucho más cara. Y también tiene una ventaja para aquellas personas que de repente se complican mucho la vida cuando tienen que mover configuraciones. Hay cámaras avanzadas que tienen cientos de configuraciones y cuando tú no las colocas correctamente prácticamente la imagen no se ve muy bien. Con esta cámara pasa lo contrario. Sus opciones son directas al grano. Son muy fáciles de acceder a ellas y simplemente va a grabar el video tal y como tú lo hayas seleccionado o dejado por defecto dentro de sus opciones. Ahora las únicas desventajas que yo encuentro es que este equipo no es contra el agua pero quiero mencionarles que incluso cámaras GoPro Hero las versiones anteriores a la 7 no son tampoco contra el agua. Usualmente venden un accesorio para que tú metas la cámara adentro y de esa manera la puedas utilizar debajo del agua. Ahora el audio a mi punto de vista es muy pero muy muy bueno sin embargo para aquellas personas que desean hacer vlogs y tener una buena calidad de sonido en cuanto a lo que están hablando. Siempre es recomendado utilizar micrófonos externos los pequeñitos como los Lavalier para que de esa manera tu sonido sea mucho más impactante. Otra desventaja que encuentro es que no tiene o no incluye un estabilizador de imagen. Tienen regularmente este estabilizador algunas cámaras más recientes como por ejemplo la GoPro me parece que la 6 y la 7 ya actualmente incluye la funcionalidad de hacer súper suave la estabilización. Este no lo incluye pero a pesar de que no lo incluye a mi punto de vista puedes tratar de no mover tanto tu mano para grabar buen video. Pero también tienes la posibilidad de corregirlo con algún programa de edición el cual ya te permite hacer estabilización de manera automática. Ahora si quieres mi punto de vista con respecto a esta cámara yo creo que si valdría la pena únicamente para personas que no quieran realmente gastar grandes cantidades de dinero en otras cámaras de marca. Mucho más avanzadas y mucho más caras voy a dejar en la descripción de este video el enlace directo para que vayas a la página donde la puedes adquirir y ahí te vas a dar cuenta de lo económico que es. Esta empresa usualmente envía a cualquier parte del mundo tú puedes ordenarla y recibirla en unos cuantos días. Ahora creo que te va a gustar mucho para aquellas personas que graban deportes para aquellas personas que van al campo para aquellas personas que necesitan hacer blogs. A mi punto de vista es bastante bastante buena para todo eso y creo realmente que te podría ahorrar bastante dinero. Entonces déjame tu comentario debajo de este video dime qué cámara utilizas actualmente. Me despido el día de hoy mi nombre es Omar Castañeda te veo en la próxima y muchísimas gracias. No olviden suscribirse a mi canal por más videos. No olviden suscribirse a mi canal.